La voz mayor en tu interior No es el saber sino el amor Podrás muchas tierras conocer Muchos caminos recorrer en busca de esa ciencia que no ha de tener par Pero habrá sol de tela y luz tracción Es ayudar al vecino a encontrar el camino que lo dignifique en un mundo mejor Preservar la riqueza del entorno natural Que sustenta nuestro accionar Sin preferir o discriminar a un supuesto mal Aprendiendo a vivir sin odiar Defendiendo la vida de los demás Y tú Tendiendo el saber a través del amor Es un amor Por un plan Por un señor Yo Que Ninguna otra gran fuerza será capaz de ir al frente a callar Y que siempre habrá de resonar Hasta el filo De la eternidad Sentimiento que siempre me nace Tras la merecida Escuchar La voz Proverbio Liastigh Comunidad Y Desenvolviendo afectos Mitigades conciertos que en los desvalidos generan dolor, destruyen la ilusión, crean miradas sin resplandor, despojándolos de voluntad, para en la lucha nunca cejar, hasta encontrar la luz que traerá redención. Para aquellos que buscan la libertad con total pasión, es amor, la voz mayor, y ahora que alcanza el más apartado rincón. De los cielos, la tierra, los mares, las mentes, lo que se ha dado en llamar corazón. Derribando prejuicios y animadversión, buscando comprensión, entre todos los seres que al fin, compartimos espacio vital, pero no estando de azul, pero unidos debemos cuidar. Es amor, la voz mayor, por la más hermosa entonación, con diversos matices que a todos conmoverán sin excepción. Forjando la hermandad para ser y soñar con un bello futuro para la humanidad. Es amor, la voz mayor, que te hará despertar para crear entre todos y así desconfiar, confiar, lo que sólo entre todos podremos lograr, aprendiendo a vivir enviados por la voz del amor.